Mi nombre es Carlos Enrique Luna García, soy de técnico profesional en sistemas. Me animé a tomar un programa de formación TIT porque es mucho más sencillo y rápido entrar en el mundo laboral y comenzar a ejercer los conocimientos en la industria. Las ventajas de ser TIT es que uno siempre se va más a lo práctico. Siempre más a lo práctico es como vemos un poco de teoría y ya la próxima clase vamos a lo práctico. En el caso de la programación es hacer pequeños proyectos, páginas web, aplicaciones móviles. Ya por donde uno se quiere ir viendo pues ya la capacidad técnica de realizar el oficio ya está y se hace de una manera rápida. Soy feliz siendo un joven TIT. Únete a la ruta TIT, tu momento, tu futuro.